Bueno pues me ha llegado, por fin me llegó el pedido que hice Apple el otro día Salió a la venta en teoría hasta el día 30, a mi me dijeron, yo lo compré por la página web Lo compré el martes pasado y me dijeron que llegaría en 2-3 días a partir del día 4 Sin embargo por lo visto Apple se ha adelantado al tema del envío Ya que ya que todo el mundo lo pudiese tener el día 18, aunque lo hubiese comprado por la página web, perdón, el día 30 Entonces podéis ir a la tienda a comprarlo en la tienda directamente O a quien lo haya comprado por la página web para que lo tenga a la vez Ha hecho la reserva un poco antes, ha hecho la compra un poco antes Y se lo han mandado a casa como a mí el día 30 Y bueno, el paquete me ha llegado hace un momentito y lo quería abrir para que vieseis lo que hay Lo que hay dentro La verdad es que el diseño, como siempre, es maravilloso Me he comprado el de 32 GB porque tampoco le quiero estar a muchas aplicaciones Y no quiero mucho lío con esto Solamente lo voy a utilizar como dispositivo multimedia Y bueno, a ver si... a ver qué uso le damos En fin, aparatito La caja súper bonita, la verdad Lo diseño como siempre Y aquí es donde está el aparato Como veis, es un poco más alto, ¿vale? Es un poquito más alto Tiene las mismas medidas, cuanto al cuadrado es igual, pero un poquito más alto Y... y y y y y y y Esto viene cerrado para que no se vea Cuando abra ahora mismo Y aquí totalmente precintado Y las tomas que tiene Es un RJ45, un HDMI, el puerto USB nuevo que tiene, eso dicen que solamente es para configuración interna que es para cuando lo llevan a reparar, un puerto diagnóstico y el cabello. Esto, el mango, muy finito, la verdad, muy fino, esto es como que es la parte táctil para el CD y el menú básico y después la caja pues simplemente vendrá aquí, creo que lo estoy viendo, ahí, el cable de alimentación, y aquí vendrá un cable USB, un cable de alimentación, pero no sé por qué trae este cable de alimentación, pero bueno, será para si tiene un icono, mira, me hacía falta uno, y aquí pues vienen simplemente las instrucciones, como siempre, alguna pegatina y unas instrucciones básicas que después podrás ampliar seguramente la página web. Así que bueno, básicamente, eso es todo lo que trae el aparente. Así que nada, ya cuando lo configure lo mismo, ha mandado algún archivo para algún vídeo, y vamos pensando cómo funciona y cómo lo tengo configurado. La manzanita ahí, como siempre, no le falta un detalle, no le falta un perejil a esta gente. Así que nada, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que trae la caja solamente. Bueno chicos, nos vemos en la otra. ¡Adiós!